Bien, estudiantes del sexto grado de primaria, reciban los saludos cordiales de nuestro colegio Basilio. En este inicio de nuestro tercer bimestre, iniciamos este periodo con mucho optimismo mediante nuestras clases virtuales. En esta oportunidad, la clase de comunicación integral con el tema clases de verbo. Va a estar dirigida para los chicos de sexto grado en la sesión de aprendizaje número 15. Bien, vamos a iniciar con nuestra frase que nos dice la medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos. Por supuesto, siempre el que aspira a desarrollar o a potenciar no busca excusas y no pone trabas en decir no tengo, no lo puedo, sino con lo que tiene, desarrolla, crea, potencia, conocimiento, ¿no? Esa es la frase de hoy que nos debe motivar. Vamos a iniciar entonces con las clases de verbo. En esta oportunidad vamos a trabajar tres clases de verbo. Verbo reflexivo, verbo recíproco y verbo impersonal. En el reflexivo, su nombre mismo lo define, ¿no? Reflexivo. Viene a ser, son verbos que expresan una acción realizada y recibida al mismo tiempo por el sujeto, o sea, por las mismas personas, ¿no? Ahí tenemos, mira, yo me visto. O sea, es reflexivo porque uno tiene que andar presentable, ¿no? La señorita María se maquilla, ¿no? Otro ejemplo, tú te bañas, él se peina, o sea, son verbos que reflejan o expresan una acción recibida al mismo tiempo por el sujeto, ¿no? Y genera, pues, una acción sobre su persona. Los verbos recíprocos expresan una acción mutua entre los sujetos, ¿no? Ahí dice, indica intercambio mutuo de acciones entre los sujetos, ¿no? Por ejemplo, Lalo y Lola se abrazan, se abrazan, ¿no? Ahí que se está, es un verbo recíproco, su nombre mismo dice, ¿no? Que genera una expresión mutua, ¿no? Mi hermana y yo nos queremos, aspecto mutuo. Juan y Pedro se saludan, aspecto mutuo. Nosotros nos abrazamos, verbo recíproco. En el caso de los verbos impersonales, también llamados verbos defectivos, son aquellos que solo se conjugan con la tercera persona del singular, ¿no? Son aquellos que no presentan sujeto y se confundan con la tercera persona, ¿no? Más está abocado a condiciones meteorológicas. Por ejemplo, llovió en Huancayo, hace frío en Lima, hubo varias quejas sobre la carretera, ¿no? Entonces, los verbos impersonales, recuérdalo, describen condiciones meteorológicas y se conjugan en tercera persona. Esto lo vamos a complementar con ejemplos prácticos en nuestro material de trabajo, que vamos a trabajarlo dentro de nuestra asesoría correspondiente, ¿no? Nos estamos viendo dentro de la asesoría para desarrollar conjuntamente con las pautas que se estarán en las clases de verbos. Muy bien, chicos.